La camisa, ¿cómo hace George con la camisa? Hablemos de una vez Mírame bien, dime quién es el mejor ¡Alto bailarín! La camisa, ¿cómo hace George con la camisa? Hablemos de una vez Mírame bien, dime quién es el mejor ¡Alto bailarín! La camisa, ¿cómo hace George con la camisa? Hablemos de una vez Mírame bien, dime quién es el mejor ¡Alto bailarín! La camisa, ¿cómo hace George con la camisa? Hablemos de una vez Mírame bien, dime quién es el mejor ¡Alto bailarín! La camisa, ¿cómo hace George con la camisa? Hablemos de una vez Mírame bien, dime quién es el mejor ¡Alto bailarín! La camisa, ¿cómo hace George con la camisa? Hablemos de una vez Mírame bien, dime quién es el mejor ¡Alto bailarín! ¡Alto bailarín! La camisa, ¿cómo hace George con la camisa? Hablemos de una vez Mírame bien, dime quién es el mejor ¡Alto bailarín! La camisa, ¿cómo hace George con la camisa? Hablemos de una vez Mírame bien, dime quién es el mejor ¡Alto bailarín! La camisa, ¿cómo hace George con la camisa? Hablemos de una vez Mírame bien, dime quién es el mejor ¡Alto bailarín! La camisa, ¿cómo hace George con la camisa? Hablemos de una vez Mírame bien, dime quién es el mejor ¡Alto bailarín!